Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente para que usted constate que es lo que está sucediendo en materia de clima y en la Unión Americana, nos enlazamos hasta Nueva York con mi compañera Ángela González, con toda la información. Adelante Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Paco. La intensidad del poderoso vórtice polar ha ido en disminución y hoy se registraron temperaturas un poco más altas, pero no mucho, pues permanecen bajo cero. En Nueva York, el termómetro marcó menos 12 grados centígrados y se reportó una disminución en los vientos. Sin embargo, las consecuencias del paso de este fenómeno están latentes, en especial en el río Hudson, pues 50% de sus aguas están congeladas y hoy un ferry quedó atascado a la altura del condado de Westchester, por lo que tuvo que ser rescatado por la Guardia Costera. Y es que son ya 21 personas las que han muerto a consecuencia del clima, cinco de ellos por palear la nieve y otros más que eran desamparados y no acudieron a los albergues, por lo que murieron congelados. En los aeropuertos las operaciones se reanudan poco a poco, pero son 300 los vuelos que se mantienen como cancelados y muchas demoras en los aeropuertos del área. Pero este panorama, sin embargo, es más optimista que el que teníamos ayer. Y es que ya la ciudadanía quiere regresar a la normalidad después de los embates, de la naturaleza, del frío intenso y de los peligros que ofrecieron. Parece que lo peor ya pasó. Paco, regreso contigo al estudio. Esta es buena noticia. Gracias Ángela, te lo agradezco mucho. Traciúbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!